Señal Nacional. Nuestro compañero Víctor Magaña le tiene un resumen de la información nacional e internacional. Vico, ¿cómo estás? Te escuchamos, bienvenido. Josefina, buenas tardes. José Ángel, también a ti a todo el auditorio. Pues así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró este jueves que no hay ninguna ruptura con España, pero insistió en una pausa en las relaciones entre ambos países por los abusos que él percibe de algunas empresas españolas en el pasado. No es ruptura de relaciones y no es contra el pueblo español, es nada más una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y de nuestro país. El mandatario se refirió a la polémica que produjo el miércoles cuando propuso una pausa en la relación entre México y España por la corrupción que él denuncia de compañías españolas de energía, construcción y turismo. Y debido a los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días, la Universidad de Colima determinó cerrar sus puertas para evitar riesgos entre sus alumnos y personal. Esta suspensión estará vigente este jueves y viernes, reanudando sus actividades el lunes 14 de febrero. Al respecto, las autoridades de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, además de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva y alcaldes de la entidad, acordaron afinar la colaboración entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez con operativos especiales. El gobierno colimense dio a conocer que esta decisión se tomó como parte del seguimiento a la reunión que se tuvo el martes pasado con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. En otra información, de acuerdo con el Buró de Prisiones de Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, será liberada el próximo 13 de septiembre de 2023, según lo que le fue dictado a cumplir en prisión y tomando en cuenta el periodo desde que fue arrestada, Emma Coronel debía salir en enero de 2024, ahora su condena se vio reducida de 36 a 31 meses de prisión. Coronel no se encuentra bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones, por lo que su ubicación es secreto confidencial del gobierno de los Estados Unidos, lo que hace suponer que está en un programa especial de testigos protegidos. Y como parte del plan para mejorar las aduanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que algunos aeropuertos, como el de Cancún, Quintana Roo, tendrán una vigilancia especial, misma que estará a cargo de la Secretaría de Marina. Reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina intervendrán en las aduanas del país, para evitar que sean controladas por la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Por la mañana, el mandatario dijo que esta decisión es parte de la reestructuración de todos los sistemas que tienen que ver con migración y aduanas. Esta mañana fueron localizados 73 migrantes de diferentes nacionalidades en un hotel clandestino en Oaxaca, por elementos de seguridad de la identidad, quienes llegaron al lugar con la finalidad de trasladarlos a las oficinas de migración en la calle de Independencia, en el inmueble conocido como Palacio Federal, y después al aeropuerto Benito Juárez de Oaxaca, ubicado en Xochocotlán. Dos vehículos de la Secretaría de Gobernación trasladaron a los grupos de migrantes en un operativo que estuvo resguardado por elementos de corporaciones de seguridad. Entre los migrantes se encuentra un menor de edad, se sabe, que provienen de Honduras, El Salvador y Cuba. El Salvador y Cuba.